Fischer, tápate los ojos, no te va a gustar esta nota, pero todas las mujeres sí Estos son los hombres más guapos y deseados del 2009 Obvio, hay un ganador, ¿saben quién es? ¿Sí? Su atractivo físico despertó todo tipo de fantasías en miles de mujeres durante este 2009 Quien nos suspiró al ver a Gabriel Soto y William Levy atrapados en una isla desierta mostrando su musculatura en sortilegio O quizás imaginaron estar en el personaje de Chantal Andere y protagonizar una candente escena con Julián Gil Es que ellos son algunos de los hombres más deseados del año Sin olvidar la parte internacional ¿Cuánto suspiró? El hombre más deseado, cotizado, admirado y elogiado fue William Levy Su imagen se multiplicó en revistas, sitios de internet, comerciales y por si fuera poco Una serie de escenas para muchas mujeres memorables con Jacqueline Bracamontes en sortilegio Gracias a ello, recibió la oportunidad de incursionar en el doblaje cinematográfico y en teatro como productor y actor Así que como regalo de fin de año, estas imágenes del fenómeno William Levy Televisa Espectáculos, Adriana Flores ¿Quieres llegar de nombre de Marta Guzmán? Fernández Correla ¿Quieres llegar de nombre?